En la sede de Poliforum León se vacunará a 54.000 personas del sector educativo y que forman parte de la región 1 y 3 del estado, correspondiente a los municipios de Silao, Romita, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Manuel Doblado, Guanajuato Capital y, por supuesto, de León. Mauricio Morcácel Alba, subsecretario de Planación y Evaluación de Políticas Educativas, explicó que serán cerca de 50 personas del sector salud las que estén aplicando la dosis, por lo que en conjunto con 800 personas que fueron contratadas para agilizar el proceso, se estima que atiendan hasta 2.000 maestros por hora. Estamos en particular en León trabajando la posibilidad de atender más de 50.000 dosis en este recinto, en el Poliforum de León, donde como ustedes pueden observar, estamos haciendo una logística y un esfuerzo extraordinario para poder recibir en las mejores condiciones a nuestros maestros, por supuesto, con sana distancia, por supuesto, con el mayor orden posible, pero sobre todo buscando que la experiencia de cada una de las personas que vengan a este recinto a recibir su dosis, su vacuna, sea una experiencia extraordinaria. La vacunación del sector educativo iniciará a las 8 de la mañana y concluirá a las 19.30 horas, por lo que se les pide que lleguen puntual y con todos los documentos necesarios que se lo solicitaron al momento de hacer su registro. De igual manera, si algún maestro no pudo registrarse o no alcanzó a llegar a la hora de su cita, habrá una mesa de incidencias en donde se resolverán dudas, pues se pretende vacunar a todo el personal educativo del Estado. Lo que sí les pedimos es que vengan preparados ese día y que vengan a lo mejor con un talón de pago, con los documentos que se han ido comentando, que puede ser una constancia de su institución, el talón de pago, la credencial y su INE. Es muy importante su identificación oficial. Pero por supuesto que todos los maestros que tengan la necesidad de vacunarse, que sean parte de nuestra comunidad educativa, están invitados a esta fiesta de salud. Mencionaron que se le estará dando preferencia a los maestros que tengan alguna dificultad para moverse, a fin de que no tarden tanto tiempo formados. De igual manera, la Secretaría de Seguridad establecerá operativos para agilizar el tráfico en la zona. Con imágenes de Jorge Rodríguez, Paula Pérez, TV4 Noticias.